Víctor, enhorabuena. Sabemos que tenemos a un buen candidato a diputado local por Zacapuazla, a donde estos municipios que conforman este digno distrito va a ser acompañado de una persona con talento, con habilidades, con compromiso, con mucha preparación y sobre todo guiado también de un gran compañero que es Olaf Fretón López, candidato a diputado federal, por lo cual les pido un fuerte aplauso. Es un gusto mencionarles que esta invitación me es muy grata, ya que estoy rodeado de personas preparadas, personas con ganas de trabajar, con ganas de servir, con ganas de que salgan los distritos adelante, gente comprometida y que más, dos personas deportistas interesadas por el crecimiento de la juventud, la adolescencia, las personas de tercera edad, por proyectos que realmente van a llegar a donde tienen que ligar, a la ciudadanía, ciudadanía de Zacapuazla, ciudadanía de los distritos, de la diputación federal y la diputación local. Víctor, enhorabuena, Olaf, enhorabuena, éxito a ambos, que un buen aplauso. Respetables amigas, amigos, paisanos de nuestra sierra nororiental, amigas y amigos de este hermoso municipio de Zacapuazla. Me es un honor, en esta tarde, el poder dirigirme a los medios de comunicación y a través de ellos el poder saludar a toda la ciudadanía zacapuazteca, a todas las personas que a través de estos importantes medios de nuestra sierra nororiental hacen posible el poder llegar hasta los rincones más lejanos de este hermoso municipio y de nuestra sierra. Servidor, hoy tengo la oportunidad de poder ser candidato, candidato por un partido a donde abre las puertas para las mujeres, abre las puertas a los campesinos, abre las puertas para los jóvenes, a los profesionistas, a los empresarios, a los transportistas. Para mí, en esta tarde, me es muy honroso poder contar, acompañando en este proyecto, a nuestro amigo y a quien también presento a la sociedad zacapuazteca y serrana, al candidato a diputado federal por el distrito 03 con cabecera en Techutlán, a mi amigo, Olaf, perdón, gracias, Olaf por estar aquí con nosotros. Es importante su presencia porque estamos seguros que él, en su participación en el Congreso de la Unión, estará generando los acuerdos necesarios para el beneficio de nuestra sociedad. Si se puede, compañeros, sigamos trabajando, sigamos tocando puerta en puerta para que este proyecto se consolide en beneficio de nuestra región de la Sierra Nororiental. ¿Por qué es importante en este proceso electoral participar? El distrito 04 con cabecera en nuestro municipio de Zacapuazta lo conforman 18 municipios. En esos 18 municipios, en esta oportunidad que hemos recorrido, en cada uno de ellos, nos hemos encontrado con unas situaciones mucho muy difíciles. existen faltas oportunidades de empleo, existen faltas oportunidades de inversión al campo, existen faltas de inversión en la infraestructura carretera, existen faltas de atención al tema más importante, por lo que hoy, lamentablemente a raíz de la pandemia, nosotros estamos viviendo en el sector salud la falta del equipo necesario para que las personas que están sufriendo el tema del COVID-19 tengan la oportunidad, por lo menos, de contar con un tanque de oxígeno. La infraestructura que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, tenemos nosotros que generar los escenarios necesarios para poder fortalecer esa estructura. Quiero decirles que de los 18 municipios, 12 municipios los gobierna el PRI, 2 Morena, 2 en Verde Coloquista y 2 en PSI. Téense cuenta nada más qué partido es el que está gobernando en su mayoría nuestro distrito. Lamentablemente, las estadísticas que nos marca el INEGI nos dicen que de los 233.000 habitantes que somos en el distrito, existe un rango que está midiendo el tema de la pobreza. Decirles que de esa estadística, existe aproximadamente un promedio de 111.000 hombres, 122.000 mujeres. Son más mujeres que hombres en nuestro distrito. Y a las mujeres no hay oportunidades para generar fuentes de empleo. Eso es muy lamentable, amigas y amigos. Su servidor, en esta participación que busca y levanta la mano, quiere generar el escenario necesario, como diputado local para generar gestión en beneficio de todas esas carencias de las que nosotros tenemos. Hoy más que nunca, debemos de invitar a los próximos presidentes municipales para que le inviertan a la infraestructura en los servicios básicos. Que no falte el agua, que no falte el drenaje, que no falte la pavimentación, que no falte la luz, drenaje, agua, la rueda de alcantaridad. A eso los presidentes los invitamos a las próximas autoridades para que le inviertan. Eso nosotros nos da la oportunidad de poder generar mejores condiciones de vida de lo que lamentablemente en nuestra sierra nororiental se está careciendo. Decirles, amigas, que su servidor, de tener la oportunidad y llegar en el Congreso del Estado, vamos a levantar fuerte la voz por ustedes las mujeres, por ustedes los jóvenes, por ustedes los campesinos, por ustedes los transportistas, por ustedes que trabajan en el sector salud, por mis compañeras y compañeros maestros, por los alumnos y las alumnas de nuestra región para que se generen las condiciones de gobernabilidad. tenemos que ir de la mano con lo que tenemos como ejemplo a nivel nacional de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos está invitando como sociedad a generar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!